Cuando hacia la derecha se chocaron finalmente el Fito Maldonado con Grana, es por eso que aprovecha Baudraco la situación y la jugó para Sequeira, la puntea para Mesa, círculo central, levanta para, atención para Burdese, encarra al arquero, Burdese, Burdese, le pegó. ¡Gooooool! 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 Del 9, del 9, del 9, del 9, del 9, Agustín Burdese, un pase en profundidad, achicó lejos la defensa del negro y entonces Burdese encaró a Ludueña y cuando achicaba al arquero se la tiró por abajo, marcando la apertura del marcador. 38 minutos 30, tenemos del primer tiempo, se rompe el cero aquí en el Colosso, Agustín Burdese lo hizo para que el 9 le gane al negro por 1 a 0.